que lo que gente yo soy javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal como ya leyeron en el título y les trae un vídeo súper interesante donde conocimos y logramos organizar un concierto con la mejor rapera de todo gta 5 roleplay en mi opinión un dato es que esta rapera tiene sólo nueve años así que quédate hasta el final del vídeo para que nadie te lo cuente ahora sí mi loco chua acuétate ay por un avión un avión pero yo quería hablar lo que este hombre cree que está manejando una águila el diablo yo fue la alta gama es un chicle es dañero yo no se va a morir yo hablando del diablo es convertible como este huevo yo le faltan tres vueltas cuando ese convertible de la 2024 y una llamada perdida suya pero justo usted me llamó yo estaba en otra llamada y por eso no pude contestar pero vamos a morgar esto es mentira todo bien de pero usted ha picado más que el sol de la 12 hoy si usted me dice que hoy no ha sido su mejor día que le comento que esta oficina son nuevas y el local tengo que pagarlo está trabajando mucho sí sí pero amanecido aquí mira la hora amanecido aquí trabajando no pues vamos a bregar entonces queremos hacer otro contrato para esta señorita que está aquí muy bien ¿dónde está la señorita? ven que Sandra pasa dale para acá dígame dígame ay mi carvita saludos ¿cómo está? saludos saludos usted también es artista sí de ella es artista muy bien entonces me gustaría saber cómo sería el contrato ya que me dicen que la van a contratar hoy la van a firmar con la dictadura 0880 studio muy bien entonces ¿cuál es su nombre artístico señorita? casada le puedo decir señorita o señora señor como ustedes quieran no importa ok ok ¿es usted casada? no ok pues señorita entonces señorita ese dato lo quería usted ya sí esto fue muy personal muy bien entonces dígame ¿cuál es su nombre artístico señora? deja que comencemos a tocar así casi 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 y te va a burlar también no 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 fue con Cochi que dijo de todo de todo de todo cántale un chimba que lo hay ahí de una notica alta bueno en torno a lo hay vamos a escucharla una notica alta dale ahí hoy desperté con ganas de besarte tengo una sed de acariciarte enredar con tata ya esos son esos son esos son 70 mil Calvin Klein lo va a pagar en efectivo o por transferencia con Cochi tú estás feo ¿oíste? ¿oíste con Cochi? pero no pero es que este abogado está disquilón con Cochi está feo deja que te haya otro abogado a la ciudad yo te voy a ir si con Cochi tiene que ponerse la pila porque le están pasando porque llega otro abogado estoy loco porque llega otro abogado para contratar a los otros no tengo te jodes mucho mira cuidado contigo usted no tiene poco pelo hijo de mucho no 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 cuidado contigo Cochi pone unos recuerditos aquí lo estoy poniendo aquí hay lo que hay una mano mucha ¿de quién es esa mano? no es una mano egipcia es un pizza papel un pizza papel una mano egipcia ahí está el contrato las mujeres se valoran se respetan aunque no le diga la corona se tratan como un princesa también que firme en la parte de abajo donde firmó aquel también la señorita a la izquierda ya firmó a la izquierda ¿verdad? sí ya firmé ok a la izquierda ahora el otro socio a la derecha abajo de donde firmó Charly ok ahí mismo ahí muy bien déjeme tomarlo y leerlo bien no puta no lo pise no puta redita firma Cassandra saco de bobo que loca oh bueno yo no me pierdo saco de bobo eh mire cuñado déjeme vamos a entrar a ver si está la dueña por ahí aprovecha va Angélica dale pa acá este señorito son cinco mil por entrada de cada uno nosotros tenemos un cierto aquí caballero pues tu madre está bueno está bueno en matarlo oh está lleno de cachorro cojillo ese es mi amigo eh Lucifero no como un tal Javier ese traicionero Lucifero no me digan la vaina Lucifero que sea desgraciado no me digan la vaina ya 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 va a ser introducido ya nitido nitido uy llegó la artista vamos allá buenas tardes señores señoras tardes buenas tardes ¿cómo están todos? ¿cómo están? ¿están emocionados? ¿están emocionados? ¿están emocionados? ¿están necesitados? estamos mal porque no estamos necesitados primeramente buenos días ¿cómo están? con Gucci es rápido hoy vamos a introducirle a una muchachita que está empezando y es mentira entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a escuchar y le damos un gran aplauso ¡Andele! el cantante es anfitrión Dios mío lo que cambia la vida el padre el padre es el mal son palomas son palomas son palomas es lo darte no es tan bueno ¿y es qué? suéltale todo ¿qué clavos? En el destino ¡Oyele! ¡Sí! ¡Sí! muy buena ¡YA! ¡Sé buenas tardes? ¡Y yo tengo la vaina la vaina de every madre el mundo quiere una mala del paris pila de baila bailita del paris yo me estoy mujer con balas en el paris dime que tu tienes heavy paris Miguel que la rompió si le llegué manito contigo tu sabe metiste menores que saben pana que lo que rompí ya sabe metiste dale DJ en capa de grano loco oye yo voy a tirar a otra va a tirar a otra suelta a la otra yo me acuerdo oye voy bajando con los flores y la vaina bacana aterrae la tumba a tu etapa a tu etapa con las vainas que quiere montar pero ninguno sabe de rap eso no me gusta eso no era no dale dale angeli el 10 el 10 tengo una sombra una sombra que me sigue y persigue y la de rana me quieren brillar y sonido la del carlo no me sigue la cantidad de horas ejei pero es un malo loco aterrae el 10 de rana aterrae el 10 saluda para arriba saluda que es abajo compañito mierda el jodio cococh en esta vuelta mierda mierda yo no voy a separarme tú sabes voy a irse yo la ta rompiendo los pocos 500 mil o la nada coche 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 pero metete co coche ¿Dónde está eso? Madre Que manga cocochi, loco, que manga cocochi Ella le está tirando cocochi Es que me estoy buscando Es que me estoy buscando Es que me estoy buscando Y si tú quieres buscarte Oye mira para el bando Miguel Quina 0880 Estudios La mejor 0 Necesito un cuarto Uy Uy loco estás rompiendo Uy loco Loco El cojo Ya todo el mundo metiendo malo El cojo Vamos conociendo De Dedícame, aquí veo un par de calvitos La de los calvos, dedícasela 0880 ¿Aquí bebe? Tengo un calvito Y η яла Santa La de los calvitos ¿Qué? Y Le Buenas Pues Entra Y Ay, calvito lindo, maldito bacano, calvito lindo. Ay, ya. Pero esa no es Nicole, esta abrazada atrás. Manita, no me hable de Nicole, yo estoy en esto, oye. Y yo le dije, calvo, dime qué diablo es lo que a mí tú me vas a dar. Agarro y me dijo, tengo diez pesos, yo le dije, no me hable de eso. Lo miré de Treat Point Lady, me da que tengo un poco maderezo. Ay, calvito lindo, no me hable de eso, todo el mundo hace lo que está en eso, Andalic para mampear, hacia la que viene. Estoy tirando los piquetes. Ahora todo el mundo va a bellozar, porque todo el mundo es conmigo lo que te pone perreal. Pum, pum, vamos a matar. No te hables a así, y vamos a matarse a todas las vainas, que vamos a hueler, eh. No me vives a lo que me hable conmigo. La américa, ya me quite. El Dés habla, loco, las rompimos durísimo, loco. Tú que viste el video desde el punto, permíteme darte la gracia por el apoyo y decirte que tú eres de la gente alta gama, nuevos ricos. Recuerda que estos videos son una pequeña parte, una pequeñísima parte, de todo lo que sucede en mis directos. Así que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que te pases por allá y podamos interactuar en vivo. Si ya tú te suscribiste, ya dejaste tu comentario de qué te pareció el video y ya dejaste tu like. Nada más falta que te pases por mi canal de Twitch que te vayas esperando por allá. Ahora sí, mi loco, ¡Chua! ¡Acuétate! ¡Suscríbete!